¡Suscríbete al canal! Todo lo tengo aquí contigo Te amaré, por siempre yo te amaré Esta noche hay que pasarla bien Jugando hasta el amanecer ¡Ay! Cuánto te quiero Voy a brindar porque te tengo ¡Ay! Cuánto te quiero Gracias a Dios que tengo tu amor ¡Ay! 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 Cuánto te quiero Bailando en la mesa voy a celebrar A tu lado amor Todo tiene más sentido Tú y es mi corazón Así lo quiso el destino Te amaré, por siempre yo te amaré Esta noche hay que pasarla bien Jugando hasta el amanecer ¡Ay! Cuánto te quiero Voy a brindar porque te tengo ¡Ay! Cuánto te quiero Gracias a Dios que tengo tu amor ¡Ay! 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 ¡Cuánto te quiero Bailando en la mesa! Voy a celebrar ¡Ay! Cuánto te quiero Ay, cuánto te quiero Voy a brindar porque te tengo Ay, cuánto te quiero Gracias a Dios que tengo tu amor Ay, cuánto te quiero Tequila en la mesa voy a celebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 3, 4, 6, 9, 10 2, 3, 4, 5, 7, 11